Venga Dice ordena de menor a mayor Y representa la recta 2,07 0,27 2,71 2,7 Y 2,17 Entonces, si pongo aquí el 0 Os calláis por favor Aquí el 1 Aquí el 2 Y aquí el 3 El más pequeño es el 0,27 Que estaría aquí el 0,1 Aquí el 0,2 Y aquí Estaría el 0,27 ¿Lo ve Carmen? Aquí ¿Lo ve? Bien Luego cual iría El 2,07 El 2 estaría dividido 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 1,5, 2,6, 2,7, 2,8 y 2,9 Al más o menos Entonces el 2,07 estaría Aquí Este es el 2,1 El 2,07 Tiene que estar antes del 2,1 Porque es 2,0 ¿Vale? Luego iría El 2,17 Que si el 2,1 Es este Y el 2,2 Es este El 2,17 Tiene que ir Más o menos por aquí Y luego iría El 2,7 Que sería 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 Y 2,7 Este sería El 2,7 Y luego El 2,71 Estaría justo después Del 2,7 Estaría ahí ¿Vale? ¿Ves como El mayor O sea Yo para ordenarlo Primero ordeno Por las unidades Luego Porque tiene el 0 Luego Por las decenas Luego Estos 4 serían iguales Las unidades Luego Este sería el más pequeño Porque tiene un 0 Luego iría este Que tiene un 1 Y de estos 2 Que tienen esta parte igual El más grande sería Este que tiene un 1 Y este que no tiene nada Es como si tuviera un 0 ¿Vale? ¿Vale? Sí